La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Una dictadura de nuevo tipo, fachada civil del proyecto norteamericano de contrainsurgencia. Los militares mantienen en sus manos el poder real. Duarte y su partido, la democracia cristiana, dan un rostro aceptable a la masacre. Encubren el genocidio de más de 65 mil salvadoreños. Es una ingratitud, injusticia, porque yo allí eso no lo tomo bien que hagan eso. Fíjate que inmediatamente lo llevaron y lo mataron. No, pues, cooperen, dijo, si no ya los voy a matar. ¿Y cómo vamos a cooperar? Le dije yo. ¿En qué forma? Mejor máselos si quieren, le dije yo. Pero nosotros no vamos a cooperar en nada si nosotros no sabemos nada, le dije yo, pues. Yo les dije, voy a traer mis niños, matenme con mis niños, le dije yo. Pero ya allí no quisieron, mire, yo me había decidido que me mataran. En vez de que me dejen, ay, el hombre, pues, de que como lo han dejado, pues, me da lástima. No, no, no. Una masa de desempleados, de pobladores de Tugurios, de hombres y mujeres que en los centros urbanos enfrentan la agudización de las contradicciones sociales. Centenares de miles que han sido y son testigos de la opulencia ajena. Miseria y desarrollo, sobrepoblación y sobreexplotación. En El Salvador, para las masas, las condiciones han hecho de la lucha la única opción. Es la presión de las masas la que hace necesario el replanteamiento. La dictadura militar tradicional es incapaz de contenerla. La victoria sandinista en Nicaragua, el inminente estallido social en El Salvador, obligan a los norteamericanos a lanzar una vasta ofensiva contrarrevolucionaria. En El Salvador, habrán de imponer un plan piloto. A la presión popular que se convierte en una amenaza certera contra el poder gubernamental, se habrá de responder con el genocidio. Cerrar el espacio a las masas será el primer objetivo. Sobre su sangre habrá de construirse la dictadura de nuevo tipo. Pero ya la respuesta revolucionaria se prepara. Del pueblo surgen los destacamentos guerrilleros de autodefensa. El pacto con la Fuerza Armada se concreta. La democracia cristiana asume su papel como cobertura civil del genocidio. La ocupación pacífica de su sede en la capital termina con otra masacre. El conflicto del pueblo y gobierno se trasluce a la iglesia del arquidiócesis, que quiere estar con el pueblo. Entonces indirectamente hay una ruptura con el gobierno, desde el momento que él no sirve al pueblo, sino que lo reprime, lo molesta. Quienes se dicen cristianos avalan de hecho el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y la represión contra los millares de personas que asisten a su funeral. Quienes se dicen demócratas avalan el cierre definitivo de la expresión política abierta que se produce al ser asesinados los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario. La dictadura militar demócrata cristiana intenta suprimir la presión popular, impone así la guerra como única salida. La represión genera una reacción en cadena. A la guerra impuesta, el pueblo responde armándose. Es la única alternativa para la liberación del pueblo, armada, porque se ha aprobado de toda forma, políticamente, todo, y no hay salida. Los pequeños núcleos guerrilleros crecen rápidamente. Ahí donde se consideraba imposible el desarrollo de la guerrilla, donde no se otorgaba a la lucha armada ninguna posibilidad, comienza a gestarse un verdadero ejército revolucionario. Su bautizo de fuego se produce en enero de 1981. La ofensiva general pone al país entero en pie de guerra. Ahora, con las armas en la mano, vuelve el pueblo a las calles. Ha descubierto un poderoso instrumento. Como respuesta al genocidio, se generaliza la guerra revolucionaria. Las condiciones del país plantean un reto que solo puede enfrentarse desde el seno mismo del pueblo. La consolidación de la retaguardia, la construcción de los instrumentos de comunicación popular, la preparación de la fuerza, abren el camino para volver a mediados de 1981 a la ofensiva. Se libran entonces combates decisivos. Más allá de la importancia puramente militar de las acciones, con esta se demuestra la posibilidad real de vencer. Con las victorias, se nutre el ejército que vienen haciendo. Con los combates, se foguea y fortalece. Pero el elemento decisivo de este poder emergente está en las masas. Al ampliarse las zonas bajo control, crece el contacto con la población. La guerrilla madura en su andar entre el pueblo. El pueblo que es cantera y retaguardia, que engrosa sus filas y cubre sus movimientos. Esta etapa de consolidación permite imprimir un nuevo ritmo a la guerra. En solo unos meses, son aniquiladas todas las posiciones que el ejército gubernamental mantiene en la profundidad de los territorios donde opera la guerrilla. Se ocupan decenas de cabeceras municipales, pueblos y cantones. Hemos hecho prisioneros, 43 miembros de la Fuerza Armada. Y como todos ustedes ya conocen, es el tercer hombre más importante en el ejército. El coronel Francisco Adolfo Castillo, viceministro de Defensa, es capturado luego de que fuerzas insurgentes derriban su helicóptero. Mientras que para la Fuerza Armada no existen prisioneros de guerra, el FMLN entrega la Cruz Roja a más de 2.000 soldados capturados. El Frente Farabundo Martí pasa a una nueva etapa. Unidades regulares del ejército revolucionario salen de las zonas de retaguardia para extender la guerra a las áreas vitales del país. Se multiplican los combates y las victorias. La guerrilla entra en contacto con nuevos núcleos de población. Se restringe drásticamente la movilidad de la Fuerza Armada. Se le niega el acceso a vastas zonas del país, donde con la garantía de las armas populares comienza a vislumbrarse lo que habrá de ser la nueva sociedad. No con la clase ofresora se oprime y devoran la comunidad. Y no con el oprimido, con el pueblo mío teniendo el mar. Cuérenme, mi guardia. Arrecia la ofensiva. Se pasa al aniquilamiento de unidades medias y mayores del ejército gubernamental que para 1983 habrá sufrido ya más de 18.000 bajas. El FMLN en solo tres años derrota de hecho al ejército que con 12.000 efectivos inició la guerra. Donde parecía imposible la existencia de la guerrilla ha surgido un verdadero ejército revolucionario que pone a la dictadura de nuevo tipo al borde del colapso. Una situación de doble poder impera en el país. El pueblo armado abre de nuevo las calles al movimiento de masas. Las victorias moralizan a las masas. En la ciudad el doble poder se expresa en el nuevo auge del movimiento popular. El pueblo impone el diálogo al gobierno. Para la celebración de la tercera ronda de negociaciones las masas se toman una de las más exclusivas zonas residenciales de la capital. Durante 60 horas San Salvador es una zona liberada. El pueblo que crea, cubre y respalda a la guerrilla se constituye ahora en garantía de la seguridad de su delegación. La realidad del poder dual rebasa las fronteras. Más de 10 gobiernos de América Latina y Europa participan en la organización del encuentro. En la capital, frente a frente, los dos poderes discuten. Uno de ellos apoyado por el pueblo. El otro por los norteamericanos. Ya en La Palma, al convocar a la primera ronda de diálogo Duarte intenta incorporar la negociación al vasto arsenal contra insurgente. Las masas se lo impiden. La solución política ha sido y será bandera del pueblo. Este diálogo, esta entrevista es una conquista popular. Desde hace años venimos luchando para que se vea esta situación. En ese sentido, este es un triunfo de todo el pueblo. No solamente es un triunfo del FDRFMLN. Al celebrarse un mes después, en Ayagualo, la segunda ronda de conversaciones, el fracaso de la dictadura se profundiza. Las masas saben que su guerra es justa. Demandan paz, pero no sin condiciones. La paz por la que luchamos los salvadoreños no es la paz de los cementeros. No es la paz a costa del hambre y la miseria de este pueblo. Solo cuatro años después, la presión popular y la situación regional volverán a obligar al gobierno a enfrentarse en la mesa de negociación al poder insurgente. El pueblo unido, mamá será vencido. El pueblo unido, mamá será vencido. ¡Vamos a ver con nosotros! 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 Nuestra presencia no es más que el reconocimiento de que somos fuerza beligerante sin la cual no es posible decidir los destinos de nuestra patria. Para el FMLN, la búsqueda de una solución política negociada no se limita a las posibilidades que ofrece el diálogo con el gobierno. En sus zonas de retaguardia, donde las masas tienen el espacio garantizado para expresarse, el diálogo es una realidad cotidiana. No solo la población que habita en las zonas participa en el proceso, sino que la dirigencia guerrillera establece contacto directo con representantes de las más diversas fuerzas políticas. Delegaciones internacionales, periodistas salvadoreños y extranjeros, dirigentes políticos y religiosos, en su contacto con la comandancia general, con la población de las áreas bajo control, perciben el proceso de acumulación de fuerzas que ha hecho que el poder emergente de la insurgencia desplace gradualmente al proyecto norteamericano. El FMLN simple y sencillamente está planteando como punto de partida para un diálogo y una solución política a todos los sectores que seamos realistas. Nosotros no queremos el poder, ni estamos pidiendo que se nos dé más de lo que somos. El FMLN es un poder político y militar real, es una realidad. La audacia ha sido el componente esencial de la estrategia insurgente. Audacia en los planteamientos políticos y en el combate, donde se ha instrumentado uno de los más complejos y sofisticados modelos de contrainsurgencia, se produce un incontenible empuje revolucionario. Rescatar de la derrota inminente a uno de sus más elaborados proyectos se vuelve imperativo para los norteamericanos. Las victorias del FMLN desarticulan toda su estrategia regional. El propio secretario de defensa, Kaspar Weinberger, supervisa el involucramiento cada vez más directo y decisivo de la administración. Todo el prestigio político y más de 3 mil millones de dólares serán invertidos para salvar a Duarte y a su ejército. Reconstruir la capacidad combativa del ejército gubernamental es el primer objetivo. Militares estadounidenses deben comprometerse directamente con el adiestramiento de la tropa y la conducción de las acciones. Sobre esta injerencia creciente de los norteamericanos, sobre el flujo constante y millonario de la ayuda, habrá de descansar la moral de soldados y oficiales. En torno a El Salvador se cierra un cerco estratégico. En Honduras, considerada la única retaguardia viable para la guerrilla, la administración Reagan monta un formidable aparato militar. Tropas, tecnología adecuada para la contrainsurgencia, bases aéreas, centros de inteligencia, son puestas en función de la agresión a Nicaragua y del cerco al FMLN. Por tierra, mar y aire, naves y efectivos de la Armada Norteamericana establecen un patrullaje continuo para cortar vías de abastecimiento y comunicación. Al cerco impuesto por los norteamericanos, se suman las condiciones del país. Todo favorece la escalada. En minutos, la aviación sobrevuela y bombardea cualquier punto. Hay caminos y carreteras para que la tropa se desplace hacia cualquier sitio. En casi todo el territorio tiene la artillería condiciones de operación. Los dólares garantizan la más avanzada tecnología adecuada para la contrainsurgencia. Los dólares permiten duplicar el número de efectivos del ejército y los cuerpos de seguridad. Se establecen paralelos un cerco externo y otro interno. El FMLN, en condiciones desiguales, se enfrenta a un enemigo con una inagotable fuente de recursos. Sin embargo, se produce un fenómeno. Mientras más son los recursos con que cuenta, más se separa el ejército gubernamental del pueblo y del terreno. Su abastecimiento, la evacuación de sus bajas, el movimiento de jefes y oficiales, los golpes de mano, todo depende de los helicópteros. Con más rapidez y eficacia son trasladadas las tropas al combate. Pero los dólares y el equipo no sustituyen la moral. La Fuerza Armada opera de hecho como ejército de ocupación y, como tal, va engarzando una tras otra las derrotas. La Fuerza Armada Un ejército de pobres sin retaguardia, cuyo abastecimiento depende del pueblo, cuyas armas son casi todas ellas recuperadas a su enemigo, derrota a un ejército que recibe más de un millón de dólares al día. Le causa en ocho años de guerra más de 30 mil bajas. Está demostrado que nuestro ejército es capaz de derrotar unidades de batallones de este ejército. Algo que no sea ejército no puede derrotar a otro ejército. En estos momentos tenemos comunicación, contacto con nuestro corresponsal en el frente paracentral, con el compañero Ricardo Rechino. Compañero, los micrófonos de Radio Parabundo Martí para esa importante entrevista que tiene para nuestro pueblo. Adelante, compañero. Estamos informando la entrega de los 42 prisioneros de guerra que fueron capturados en el Cantón El Salto, departamento de Zacate Coluca. Un saludo pues a los soldados, esperando que hayan entendido pues cuál es nuestro planteamiento y el por qué nosotros luchamos y que nuestra intención no es contra los soldados, sino derrotar al ejército que defiende a los ricos de este país. Fácil. Siga la misma orden. Nosotros seguiremos haciendo esfuerzos políticos y por supuesto también militares que den una mejor salida, una salida más humana a esta guerra. ¡Vámonos! De arriba de la quebrada, cantón de la Cayetana, allá por donde el volcán piropella la volcana. Cuando apenas sale el sol tempranito en la mañana, se ve a lo lejos pasar la columna miliciana. Se ve a lo lejos pasar la columna miliciana. En medio del cerco y la escalada norteamericana, el FMLN mantiene y consolida amplias zonas de retaguardia. En ellas garantiza y promueve una nueva forma de vida. San Matillo, San Matillo, prépare tu relación. Todos fallaron al mundo, a tres murieros, a un mar. A sólo unos cuantos kilómetros de posiciones estratégicas del ejército gubernamental, ligadas al pueblo y al terreno, las fuerzas guerrilleras crecen y se especializan. Las líneas de abastecimiento del ejército revolucionario corren a él desde el seno mismo del pueblo. No hay cerco que valga ante este hecho. Sin selvas ni montañas, superpoblado, El Salvador constituye una prueba efectiva del fracaso de la estrategia norteamericana. Cada metro cuadrado en poder del FMLN es una derrota de la misma. Una vasta y compleja red de comunicaciones estratégicas y tácticas imprimen rapidez y eficacia a los movimientos del ejército revolucionario. El cerco informativo es superado por los instrumentos de propaganda y comunicación popular que enfrentan los millones de dólares invertidos por la dictadura en la guerra psicológica. La guerra psicológica es un departamento de alarmantes sociales que inicia. Enfrentado a las condiciones crónicas de miseria y enfermedad imperantes en las zonas rurales del país, el Frente Farabundo Martí intenta, en medio de enormes dificultades, programas de atención médica a la comunidad. En medio de la guerra y el cerco enemigo, mantiene hospitales de campaña donde se efectúan complejas intervenciones quirúrgicas. En medio de la guerra se desarrolla el llamado armamento popular. La respuesta insurgente al caudal permanente de la ayuda estadounidense al ejército es la integración de todo el pueblo a la guerra. Con medios rudimentarios, artesanales, en los talleres del FMLN se producen granadas antipersonales para fusil y mortero. Verdadera artillería popular. Así, se aumenta el poder de fuego de la guerrilla y se crean las condiciones que han permitido atacar, tomar y destruir muchos de los más importantes cuarteles del ejército gubernamental. Las instalaciones de la Cuarta Brigada de Infantería en el Paraíso, Chalatenango, han sido asaltadas, tomadas y destruidas en tres ocasiones por las fuerzas del FMLN. En Ilopango, la base aérea más importante del país, comandos guerrilleros destruyeron en tierra al 60% de la aviación gubernamental. La Tercera Brigada de Infantería en San Miguel ha sido atacada, ocupada y parcialmente destruida en tres ocasiones. En el centro de entrenamiento de la Fuerza Armada, el FMLN, con un ataque fulminante, ocasionó centenares de bajas. La defensa periférica de San Francisco Gotera, capital departamental de Morazán, considerada inexpugnable por sus constructores norteamericanos, fue aniquilada. En la misma ciudad, el cuartel del destacamento militar número 4 ha sido objeto de dos ataques de importancia. Las instalaciones de la Sexta Brigada, en pleno centro de la ciudad de Usulután, fueron infiltradas y parcialmente destruidas en el marco de una vasta maniobra regional, ejecutada por milicias y nuevas unidades. A estos golpes estratégicos se suma la muerte del coronel Domingo Monterrosa, el más importante jefe militar de la Fuerza Armada. Monterrosa se empeña en librar una batalla final contra las concentraciones guerrilleras. La ofensiva Torola IV, una de las operaciones más grandes de la guerra, se convierte en la última batalla del coronel. En una operación antiaérea especial, son aniquilados el propio Monterrosa y otros tres destacados jefes militares. Con Monterrosa, va a la tumba la perspectiva de victoria de muchos de los jefes y oficiales. Sin liderazgo, la Fuerza Armada es sólo un apéndice del Pentágono. Su nueva concepción, la de la guerra de baja intensidad, entraña de hecho una aceptación tácita de la derrota. La escalada se incrementa. Salvar al ejército acelera el ritmo de la injerencia norteamericana en el conflicto. Todo el peso de la operación del ejército gubernamental, que ha cuadruplicado sus efectivos y que cuenta con la más poderosa aviación, descansa en la guerra aérea. Los norteamericanos no escatiman esfuerzos. Sólo se reserva en la intervención directa de sus tropas en combate. Sólo para Washington, el conflicto se mantiene como de baja intensidad. La escalada golpea fundamentalmente a la población civil. Creemos nosotros con toda certeza de que este tipo de conflicto en que estamos viviendo es necesario estar de la mano de la población civil. Y hacemos todo el esfuerzo posible por llevarles a ellos el mensaje de paz. Como en Vietnam, ganar mentes y corazones es la consigna. Como en Vietnam, la realidad de la guerra se impone sobre la consigna. Ganarse con regalos y dádivas ocasionales al mismo pueblo que se ha reprimido y masacrado por años es un intento fallido. Para encubrir el genocidio y arrebatar base social a la guerrilla, los norteamericanos diseñan la llamada acción cívica. Enfrentan profundos problemas estructurales con recetas sociológicas propagandísticas. Es una voluntad de guerra la que hay en el alto mando. Es una voluntad de darle una cobertura política a la guerra en El Salvador. Lo que está en discusión en El Salvador es un problema complejo que tiene a su base raíces profundas. La crisis en El Salvador tiene a su base una injusticia social y económica. La crisis en El Salvador tiene a su base la injerencia directa, cada vez más descarada de los Estados Unidos en el problema salvadoreño. Tras consolidar su retaguardia y extender la guerra a las áreas vitales concentrando sus fuerzas ante la escalada, la guerrilla se dispersa, extiende la guerra a 13 de los 14 departamentos. Enfrentar el poderío de los norteamericanos implica una readecuación táctica. Se inicia así la guerra de desgaste para que la escalada golpee en el vacío, para quebrar la voluntad de intervención. El primer objetivo, golpear la fuerza viva del ejército. Se pasa al uso masivo de minas y trampas explosivas. Pequeñas unidades guerrilleras que se escurren entre las fuerzas gubernamentales, que se mueven a la par del enemigo, hacen de la mina popular un arma ofensiva de efectos devastadores. Las zonas que con represión y bombardeos ha despoblado el ejército para poder operar se tornan trampas mortales. Una sola mina detiene el avance de un batallón. En la guerra de desgaste, las acciones no son espectaculares. Sus efectos acumulativos comienzan a advertirse en la moral de la tropa con la caída constante de efectivos. 4.500 soldados quedan lisiados por las minas revolucionarias. Cada movimiento del ejército gubernamental es una oportunidad para golpearlo. No hay carretera estratégica o secundaria, sendero o trocha segura para convoys o patrullas. Dos o tres combatientes en acciones fulminantes emboscan a la tropa, le causan una o dos bajas y se retiran. Cada día, en cualquier parte del territorio, se produce una emboscada. Las bajas se van sumando. Con el sabotaje, otro componente esencial de la guerra de desgaste, los millones de dólares invertidos para salvar a Duarte caen en el vacío. La guerrilla sabotea puentes estratégicos y otras vías de comunicación. Destruye beneficios cafetaleros, propiedad de la oligarquía y plantas procesadoras del algodón. Se veta así el proyecto de modernización capitalista que los norteamericanos pretenden imponer paralelo a la dictadura de nuevo tipo. Dos de las más importantes centrales hidroeléctricas del país son atacadas y semidestruidas en dos ocasiones. Las redes de distribución de energía son golpeadas continuamente. Para enmarcar hechos políticos de importancia, acompañar acciones del movimiento popular o responder a acciones represivas contra éste, la guerrilla ha decretado decenas de paros de transporte que son acatados en un 90%. Paralizar al país constituye una muestra de capacidad militar. El grado de acatamiento por parte de la población implica no sólo respeto al poder insurgente, sino coincidencia con él. Al no transitar, la gente hace la guerra al régimen. Es cierto que después de años de guerra puede haber, pues, y hay el deseo de que termine, pero por encima del deseo de que termine están los principios. Y calculan mal los que creen que el cansancio es superior a esos principios y que la gente cansada se va a rendir y va a aceptar, pues, que los gringos vengan, pisoteen el país, se apoderen de todo, conviertan a esto en una casa de juego y de prostitución, como acostumbran a donde llegan. Están equivocados, no conocen a este pueblo. La prolongación de la guerra, resultado directo de la injerencia norteamericana, no agota, sin embargo, las posibilidades de crecimiento del FMLN. Al entrar en contacto con la guerrilla, el pueblo se identifica con ella. La crisis económica, la represión, se combinan con la perspectiva real de victoria. En el ejército revolucionario ven los pobres su brazo armado. Su incorporación a los diversos escalones de fuerza se produce naturalmente. La dispersión de las unidades guerrilleras en todo el país se vuelve el factor decisivo para la integración de nuevos combatientes. Cada combatiente es, de hecho, un cuadro político, un organizador. El pueblo salvadoreño tiene vocación de libertad y esa libertad le está siendo negada. Están vendiendo nuestro país. Esta tierra cada día es más de los gringos porque la están comprando con millones de dólares. Y esta tierra es de los campesinos. Esta tierra es de ustedes. Y nosotros, organizadamente, tenemos que luchar para no permitir que nos arrebaten lo que es nuestro. El nuevo planteamiento táctico permite a la guerrilla alcanzar los bastiones gubernamentales en el occidente del país que no había sido alcanzado por la guerra. Es por todos ustedes. Es por todos los pobres. Nuestras armas están empuñadas contra todos los ricos. Nosotros, igual que ustedes, somos el tanto. Esta finca pertenece a los regalados, los regalados dueños. Entonces, esta gente es un archimillonario explotador. El hecho de quemar esta finca es por el motivo de que, bueno, el señor de aquí no les paga lo que realmente es. Los comandos urbanos rompen la impunidad de la retaguardia del ejército y el gobierno. Fue una emboscada urbana, un vehículo de la Policía Nacional. Quienes han masacrado a la población rural no deben gozar de zonas libres de guerra. Las operaciones en los centros urbanos, imposibles sin una vasta red de apoyo popular, se multiplican. Comienzan a alcanzar a quienes financian y conducen la guerra. Los militares norteamericanos sufren sus primeras bajas. Se desestabiliza el manto político militar, se alienta y respalda a las masas, se responde a las acciones represivas de la dictadura. Combatiendo a la aviación en tierra, o bien con rudimentarios pero efectivos dispositivos, se ha logrado destruir a lo largo de la guerra más de 60 medios aéreos. El proceso de acumulación de fuerzas al cabo de cuatro años de guerra de desgaste hace necesario pasar a una nueva etapa que acompañe de manera más contundente el accionar de las masas. Neutralizar la aviación es el primer reto. El ingenio popular se enfrenta a la alta tecnología, la pobreza a los millones de dólares. La guerra se ha hecho de todo el pueblo. Los fusiles abrieron el espacio a las masas. Hoy, acompañan, refuerzan, garantizan sus acciones. Si había una inyección de 2 mil millones de dólares, si había un plan que intentaba estirar al ejército al máximo, bueno, lo fundamental era la guerra de desgaste. Ahora se viene una fase en la que la guerra está ligada estrechamente al resto de factores, a los factores políticos, a la lucha de las masas, a la lucha conspirativa, al proceso de deterioro y descomposición que van a sufrir las fuerzas del bloque dominante. Ellos están sentados en una bomba social. Nosotros hacemos la siguiente figura. Cuando Duarte asumió todo este paquete, todo el proyecto contra insurgentes, hacía el siguiente planteamiento. Yo vengo, decía, a pagar la mecha de la bomba. Y lo repitió incontables veces. Pues hizo más grande la bomba y más chiquita la mecha. Esa es la interpretación concreta, ese es el conflicto que se define en el campo político. El factor militar es un factor acelerador, dinamizador, que está altamente desarrollado en el conflicto salvadoreño y que va a jugar su papel. El FMLN se amarra, se apega a las masas, busca ligarse a la crisis económico-social, al proceso de descomposición que ellos viven. Esa es nuestra ventaja, ese es el elemento fundamental de nuestra estrategia en este momento. ¡Fuego! ¡Fuego a la corrupción! ¡Fuego a los salarios de hambre! ¡Fuego a los desalojos! ¡Fuego al reclutamiento forzoso! ¡Fuego a la explotación! Trabajadores, el fuego está en sus manos y en las nuestras. Los fusiles guerrilleros apuntan directamente al corazón de nuestros enemigos. Trabajadores, aquí está su ejército revolucionario y el fuego del cañón del fusil guerrillero está unido indestructiblemente al fuego del odio popular. ¡Fuego a los desalojos! Trabajadores, juntos somos la victoria. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Todos al combate, trabajadores al poder. Luchar, vencer, obreros al poder. Luchar, vencer, obreros al poder. El repunte que registra ahora el movimiento popular ha sido el resultado de un complejo proceso de lucha. Toca a los trabajadores de entidades públicas dar el primer paso. A fines de 83 y principios de 84 se lanzan a la huelga. El movimiento se expresa como lucha reivindicativa, se restringe al interior de los centros de trabajo. Demuestra, sin embargo, que el genocidio no amordazó a las masas. El ambiente en que se vive es de un terror, pero que estamos ahorita luchando por superar ese terror. Y creo que estamos aprendiendo, en todos estos años hemos aprendido a convivir, a jugar con el miedo, a vivir y a dormir a la par del miedo. Los comités de madres de presos, asesinados y desaparecidos políticos, con su terco dolor, quiebran el miedo. Para el cuarto aniversario de la muerte de Monseñor Romero, organizan la primera manifestación que recorre después de las masacres del 79 y el 80, las calles de San Salvador. Abiertas las calles por el pueblo, llegan a ellas quienes nada tienen que perder, los campesinos. Son ellos los que sufren de manera más directa la guerra y sus secuelas. A la lucha por la tierra, el crédito y los insumos, se agregan las demandas contra la represión. Está habiendo un cambio según el pueblo, va para arriba la manifestación y el conocimiento del pueblo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, va. Llegará tiempo que todo cambia, aún los árboles, las hojas, cuando viene el inverno cambian. Educado por años de guerra política y militar, el pueblo recupera no solo las calles, sino además su derecho a la organización. Surge así la Unidad Nacional de Trabajadores Salvadoreños, que habrá de volverse un arma formidable contra el proyecto contrainsurgente. Las medidas económicas del régimen, destinadas a financiar la profundización de la escalada militar, reciben el repudio masivo de la población. Marchamos por las calles céntricas de San Salvador. Felicito a mi pueblo por este acto cívico, sin precedentes quizás, porque verdaderamente este yugo que nos ha impuesto la democracia cristiana, solo esta gente, con su valor, está tratando de sacudirlo. De nada vale el clamor popular. La dictadura levanta un cerco legal y de propaganda en torno al movimiento popular. Los norteamericanos intentan infiltrarlo y dividirlo. Indudablemente que las causas que han motivado el surgimiento masivo de todo un movimiento insurgente, persisten y se han agravado mucho más. Los niveles de miseria en el país han llegado a niveles extremos. El mismo régimen tiene que aceptar que hay un retroceso casi de 30 años. Eso no se debe sino a la persistencia de un esquema que no le da solución a las necesidades más imperativas de la población. Al millón de desplazados, al millón de refugiados, a la destrucción causada por ocho años de guerra, se suman la fuga de capitales, cuatro años de sequía y de hambruna, y un terremoto que deja sin vivienda a la cuarta parte de los habitantes de la capital. Injusticia crónica, miseria, 70% de desempleo, abonan la lucha de un pueblo de tradición revolucionaria. El país se convierte en una verdadera bomba social. El pueblo está cansado ya, y el pueblo si no le dan comida en estos momentos de crisis y de hambre, el pueblo se va a lanzar contra ellos, aunque los tiren las balas, pero nosotros no vamos a aguantar una semana aguantando hambre más. Que los manifestantes gasten inútilmente en las marchas la suela de sus zapatos es la estrategia gubernamental. Otro error de cálculo. Al cerco legal que invalida la acción gremial, a la represión, a las maniobras de infiltración de los norteamericanos, a la cerrazón ante las más elementales demandas, el movimiento popular responde profundizando los niveles de lucha. El genocidio no ha traumatizado a las masas. Las condiciones objetivas las empujan a la confrontación. Se producen los primeros choques y el pueblo responde con una ola creciente de movilizaciones. ¡Porque ustedes los capturaron! ¡Porque ustedes los torturaron! ¡Porque ustedes los han desaparecido! ¡Porque ustedes los han asesinado! La democracia cristiana busca una nueva cobertura para actuar contra el movimiento popular. Su complicidad en el genocidio no puede ya disimularse. Menos mal que ahorita están uniformados, pero sabemos que en la noche o el día de mañana van a aparecer vestidos de civil, van a secuestrar, van a desaparecer o van a asesinar como escuadrones de la muerte. Porque ellos son los escuadrones de la muerte. No los reclutas porque es parte del pueblo, pero sí los oficiales. Son los escuadrones de la muerte y nosotros los señalamos aquí frente a ellos. Quieren un muerto en la calle, porque eso les genera el elemento aglutinador para la movilización agresiva de las masas. Y este es precisamente el fundamento por el cual usted se ha dado cuenta de que nuestra estrategia es todo lo contrario. En efecto, la estrategia contra insurgente prevé en una primera etapa no reprimir abiertamente las manifestaciones populares. A cambio de eso, cinco cadáveres al día aparecen en el territorio nacional. Son asesinados dirigentes campesinos y sindicalistas, estudiantes y líderes de comunidades marginales. Se culpa a los escuadrones de la muerte, pero ya nadie duda de la voluntad y la complacencia de la democracia cristiana con la masacre. Nuestra voz no la van a callar nunca, porque es la voz del pueblo. Los sindicatos, los gremios, todo es una forma de expresión del pueblo y eso no lo van a callar nunca. Pocos días después de estas declaraciones, Herbert Anaya es asesinado. La represión no va a callar ese descontento, ni tampoco la represión resuelve los problemas económicos sociales del pueblo. Su muerte hace que la cólera popular se desborde. Las masas han dejado de temer a los cuerpos de seguridad. La ciudad vuelve a vivir la efervescencia revolucionaria. Justo en este momento, se registra una victoria más del poder insurgente. Esta es la amnistía, la única a la que yo me acojo. Tras siete años de exilio, vuelven al país los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario. El doctor Hungo y Rubén Zamora se integran a un amplio proyecto de convergencia. El cerco popular sobre la dictadura comienza a estrecharse. El gobierno sitiado multiplica sus errores. Humberto Centeno, dirigente de la UNTS, es capturado y torturado. La violencia popular se desata. Que no íbamos a tolerar más represión en contra de nuestro pueblo y de nuestros compañeros. Las masas radicalizadas no habrán de permitir golpes sin respuesta. El país comienza a vivir verdaderas jornadas insurreccionales. En pleno centro capitalino, los jóvenes expresan su respaldo a la insurgencia armada. Y hoy andan por estas tierras, como andan por sus corrales. Y nadie salvadoreño, que no hay pata a los pequeños, que destruye alza el vuelo, que detenga en su lado. Nos honra presentar en este primer festival, un canto por la paz, con soberanía e independencia en El Salvador. Al grupo miembro del Frente Faramundo Martíza de la Unión Nacional. ¡Tutumay y Tumane! ¡Tutumay y Tumane! ¡Tutumay y Tumane! ¡Tutumay y Tumane! ¡Vas a ser bien hermosa, vas a ser gran poca, varía chiquita mía! ¡A la evoluciónanner! ¡A la evolución, amor! haga en contra del pueblo, así tendrá su respuesta violenta de parte del pueblo. El primero de mayo, la dictadura prende de nuevo la mecha. Una bomba es activada en el local de la UNTS. La respuesta de las masas es inmediata. ¡Y los yanquis a la mierda! ¡Y la mierda para los yanquis! El cambio obedece a la represión que cada día más incrementa el régimen de Napoleón Duarte. Ante el movimiento popular se abren nuevas perspectivas. Su radicalización acelera la descomposición del proyecto contrainsurgente que actúa con vacilación. Significa que en estos momentos tenemos que abrirnos una brecha muy fuerte y luchar combativamente a saber conquistar a nuestra patria libre sin intervención del gobierno norteamericano, sin vendepatrias como los demócratas cristianos, sin olvidar las que quieren con el pueblo, con todo la vida. La acción combativa de las masas pone a la dictadura contra la pared. Incapaz de mantener la máscara, disuelve violentamente una manifestación que protesta por la captura de dirigentes sindicales. A la violencia gubernamental, el pueblo responde haciendo que la capital viva una nueva jornada insurreccional. La situación exige el paso a niveles superiores de organización y lucha. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? ¡Para tierra, tierra y libertad! Este estado de violencia institucionalizada vuelve legítima y necesaria la acción combativa del pueblo. Solo el pueblo lucha por el pueblo. Solo el pueblo puede garantizar la conquista y defensa de los logros del pueblo trabajador. Estamos convencidos de que este es el momento de coronar una obra de siglos. ¡Revolución Popular Nacional! Apenas surgido, el movimiento PAN, Tierra, Trabajo y Libertad libra su primera batalla. Se establece un férreo cerco militar en la ciudad. La gente marcha de todas maneras. Estamos cansados de tanta masacre, tanta represión. Se prueba que estamos reprimidos al cercar militarmente solo porque se quiere, ¿cómo se llama?, llevar a un compañero hacia su último destino, compañero. El régimen, en un callejón sin salida, busca el mejor momento para reprimir. Intenta contener al movimiento popular como lo hicieran las dictaduras militares tradicionales. Intenta, demasiado tarde, volver al pasado. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Y a pesar de toda la ayuda que han recibido de los norteamericanos, de todos los millones de los medios de guerra, ellos están ya pensando en que van a perder el poder. Entonces, en estas circunstancias, luego de que el genocidio no ha resuelto, entonces, ¿qué significa para ellos el solo intento de un nuevo genocidio? Independientemente de que la represión no va a quedar impune, como decía, lo que significa un nuevo genocidio para ellos es el suicidio. Frente a la presión popular, la contrainsurgencia se queda sin respuestas. Solo le queda desenmascararse por completo, responder con balas como las dictaduras militares tradicionales. El 13 de septiembre se rompe el fuego. Ocho años han sido inútiles. La represión contra una manifestación universitaria es la expresión más clara del fracaso. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! A los golpes, a las capturas masivas, el pueblo responderá con organización y lucha, el único camino que le han dejado. ¡Ustedes, cuartistas, son los terroristas! Las tropas especiales, entrenadas, equipadas, armadas por los norteamericanos, tienen ante sí un nuevo frente de guerra, las calles de la ciudad. Sin haber logrado victoria alguna en el campo de batalla, levantan sus fusiles contra las masas. La crisis económica, la injusticia, la descomposición acelerada del proyecto contrainsurgente, la pérdida total de la soberanía, las victorias del ejército revolucionario, la amenaza de un nuevo genocidio. Todos los factores están dados para el alzamiento y la victoria de un pueblo acostumbrado a luchar. Mientras la crisis corroe y descompone a la dictadura de nuevo tipo, un cáncer invade a José Napoleón Duarte, deja tras de sí, desenmascarado, al proyecto contrainsurgente norteamericano. Duarte y la democracia cristiana, con la fuerza armada, son culpables de un genocidio y se prestan a perpetrar otro. Cuando comenzó esta situación venían a matar, pero como uno no veía, en la noche sucedía todo esto, pero ahora sí, todo lo hemos presenciado. Nosotros condenamos, porque esta es una gran barbarie que ellos han hecho, los de la fuerza armada. Nosotros el día de ayer hemos vivido momentos de terror, porque nosotros ya creíamos que teníamos la muerte en los ojos, porque con eso que a mí me sacaron vendada y me anduvieron llevando por todo aquello, si esto ha sido un puro milagro que yo me he salvado. Duarte y la democracia cristiana, con la fuerza armada, son culpables de sumir al país en el más profundo empobrecimiento de su historia. Duarte y la democracia cristiana, con la fuerza armada, son culpables de enriquecerse con el sufrimiento del pueblo. Duarte y la democracia cristiana, con la fuerza armada, son culpables de vender la soberanía de la nación en un intento inútil por salvar, disfrazándolo, a un sistema de opresión e injusticia. Y finalmente, si la guerrilla realmente quiere paz, y si la guerrilla realmente quiere ayudar a la gente de El Salvador, este es el momento en el que deberían abandonar el sistema violento y incorporarse a ellos en el proceso de democracia. El cáncer que invade a Duarte se ha extendido a todo el proyecto contrainsurgente. La democracia cristiana, careta civil del genocidio, instrumento ideal de los norteamericanos, tras un rotundo fracaso electoral, se divide y amenaza con resquebrajarse totalmente. Rompiendo la lógica de sucesión dentro del partido, los norteamericanos imponen como candidato presidencial a otro de sus servidores incondicionales, Fidel Chávez Mena, abogado, ligado a los intereses de la oligarquía, está llamado a ser la nueva cara civil del genocidio. Si Duarte, con el barco a una flote, no pudo rescatar el proyecto estadounidense, ninguna perspectiva tiene Chávez Mena de lograrlo en este momento de naufragio. La oligarquía vuelve por sus fueros. Intenta desplazar a la democracia cristiana y ocupar su lugar como componente político del proyecto. Las elecciones, que han sido el arma esgrimida por los norteamericanos para intentar legitimar a la dictadura de nuevo tipo, se vuelven ahora contra ellos mismos. La política regional de Washington se torna vacilante. Esquipulas II representa un duro golpe a su estrategia de guerra en Centroamérica. Desenmascara a los componentes políticos del plan y desarticula los esfuerzos militares. Sumido en una crisis de ausencia de victorias, con sus lealdades divididas, el ejército no es inmune a la descomposición general. Quienes dicen que nosotros estamos prolongando la guerra deberían de acompañarnos todos los días para que vean lo que es estar en guerra. Yo no quisiera estar permanentemente en un barco que está en alta mar a punto de hundirse solo por prolongar mi agonía. Yo creo que de aquí a marzo de 1989 va a ser una situación bastante complicada, bastante delicada, bastante crítica, donde vamos a ver quizás una mayor polarización política, donde vamos a ver mayor enfrentamiento entre los diferentes sectores políticos del país. Vamos a ver tal vez un gobierno sin mucha autoridad para poder ejercer su poderío ejecutivo que tiene derecho según la constitución. Y eso sí es problemático para el desarrollo de la misma guerra contra la subversión. La ausencia total de alternativas, la profundidad de la crisis, obligan a los norteamericanos a volver a echar mano de un cadáver viviente. Intentan además, exhibiendo a Duarte destruido por la enfermedad, presentarlo como un mártir y despertar la compasión del pueblo al que este hombre ha masacrado, robado y traicionado. Al borde de la tumba, Duarte continúa sirviendo como fachada de un proyecto que, como él mismo, agoniza. Todo lo que hicieron en ocho años los asesores norteamericanos, el Departamento de Estado, la política de la administración Reagan, ha fracasado. La política de contención de estos ocho años no han servido más que para profundizar el conflicto. O sea, pues que como figura podríamos decir que el entierro de Duarte es el entierro también de la contrainsurgencia en El Salvador. Fallaron Duarte y su partido, falló la Fuerza Armada, falló la política de la administración Reagan. Un poder real los desplaza. Las masas, el pueblo armado y el pueblo organizado, combinan su empuje. ¡Ay mira que la hora ya llegó! ¡Y no se puede estar detectador! ¡Levántate clase pobre! ¡Que la hora ya llegó! ¡De tomar la cosa en serio y liberar el Salvador! ¡Ay mira que la hora ya llegó! ¡Y no se puede estar detectador! ¡La lucha es el pueblo y sin parar! ¡Y sin parar el tiempo popular! ¡Debería de todo el pueblo! ¡Preparar el material y aprender a fabricar el armamento. ¡Pordeno los desplazos! ¡Can de sin parar! ¡Camparı débar el material y liberar el Salvador! ¡Esparemos los desplazos! La patria te necesita con tu puño y con tu voz ¡Paremos los estilos! ¡Irtemos revolución! ¡Ay, mira que la hora ya llegó y no se puede estar detectado! La lucha es de paul y sin parado, sin un poco jurado ¡Ay, mira que la hora ya llegó y no se puede estar detectado! ¡No puede ser! La lucha es de paul y sin parado, sin un poco jurado ¡Placémosle las patrugas! ¡Esto es para la lava! ¡A la muerte! ¡Abra la lava arriba! ¡A la lava, por cierto! ¡Patria libre! ¡Patria o muerte! ¡Unidos para combatir! ¡A la muerte! ¡Revención o muerte! ¡A la 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 muerte! ¡A la